7 y 3 Bienvenido Benjamín Arrascaeta, el chiquito, ¿cómo estás? Buenas tardes Bien, 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 buenas noches para ustedes y toda la audiencia Bueno, muchísimas gracias, buenas noches Yo estoy desde hoy con el buenas tardes, buenas tardes y es re de noche ya Así que bienvenido a la noche de 7 y 3, acá estamos acompañados por alguien que querés mucho Bueno, Benjamín, querido chiquito Buenas, soy Tiago ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Aquí estamos Tranquilo, bien Bueno, Benjamín, te dimos la bienvenida, queríamos hablar un poquito contigo Bueno, sobre todo de la comparsa El Umbé, por supuesto Pero también un poco de tu trayectoria, cómo fueron tus inicios, cómo se te dio por esto del candombe Sabemos que sos de una familia recontra candombera, del apellido Arrascaeta Que significa mucho en la cultura del candombe, la cultura uruguaya De hecho, las primeras llamadas por la calle Charrúa, si no me equivoco, fue organizada por la familia Arrascaeta Bueno, etcétera Tenemos una sorpresa también para ti, que si nos dejas más adelante Tenemos una biografía que armó un compañero nuestro Este, para que tú escuches y bueno, y que hable un poco de tu vida en general Pero contanos a nosotros y a la audiencia de 7T, acá estoy con Mateo, perdón, mi compañero que te quiere saludar Benjamín, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Un placer, un placer tenerlo acá en vivo, mediante el teléfono, claro Un placer, la verdad, un genio Un placer en vivo también Muchísimas gracias Bueno, Benjamín, ¿cómo se te dio por esto del tamborcito ahí? ¿Cómo te fuiste vinculando? ¿Fue directamente en el candombe que te iniciaste? ¿Tuviste otro tipo de bandas, de música? Contanos un poquito ahí Bueno, desde el chico, donde yo vivía, ahí en el comitillo de Carrubo, ahí Salía un conjunto de tambores Y, ¿sabes? Bueno, cuatro años aproximadamente, ya Uno ya estaba tocando los tres tambores, ¿no? Sí, con el pique y el piano Sí, sí, a los cuatro años ya estaba con eso Porque ya estaba como, digamos, como algo ya del barrio, de familia Metido ahí adentro, ¿no? Bien Está, como que se dice que nací entre los tambores, ¿no? Sí, sí, sin duda Bueno, y bueno, de ahí un conjunto de muchachos, hacíamos después otro tipo de música, música centroamericana Y de ahí fue que después salió, se me hacía fuego, ¿no? Claro, que es una de las ciudades más hermosas de Cuba De Cuba Claro, claro, justamente por eso fue que nosotros le pusimos el nombre Éramos los adolescentes, éramos Andamos entre 14 y 15 años Y buscamos un mapa de Cuba para ponerle el nombre Y me gustó el nombre de esa provincia ahí de Cuba Con mucha historia esa provincia Sí, con respecto a la revolución Un icono también Salado Sí, lo nuestro fue antes de la revolución Ahí va Mirá que loco Mirá que loco, ¿no? El interés, el interés nuestro por esa ciudad Y bueno, arrancamos Y bueno, hacíamos todo tipo de música, sobre todo cubana La hacíamos portuguesa, dominicana Y después, en el devenir del tiempo, tuvimos que profesionalizarnos Porque estuvimos en un conjunto que... Pero eso es un tema que, digamos, es al margen del candombe Claro Este... Bueno, pero ahí estabas en la parte Lo podemos desarrollar Yo, o sea, siempre estuve con el tema del candombe cerca Inclusive en la orquesta también hacíamos candombe Sobre todo cuando trabajábamos en Buenos Aires Este... Este... Estuvimos unos cuantos años trabajando también en Buenos Aires Y ahí en Buenos Aires hacíamos candombe Este... Y un... Este... Primo Siempre, cuando estaba ahí con la orquesta Me decía, ¿por qué no? Nos salimos a tocar ahí en el barrio En Malvin Salimos, este... A tocar Cada 15 días, viste Que vos estabas con el tema Del fundamento Cómo se... Cómo se debe tocar O sea, los tres tambores Este... Y el respeto que hay que temerlo a ellos ¿Por qué no? Y yo no le podía dar importancia Porque como estaba metido en eso No... No, este... No, 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 no No lo asimilabas todavía ¿Eh? No lo asimilabas, digo No, no podía Porque los tiempos no me daban Pero cuando, este... Dejé la orquesta En el 95 Este... Vino él Y vino con mi hijo, ¿no? Para... Para hacer efectiva Eso, ¿no? Y tocar Este... El candombe Como realmente Este... Debería estar El fundamento, ¿no? El que era... Que teníamos que tocar Teníamos que tocar Con parche de loja Para que... Trabajar la madera Que no se estaba trabajando Este... El parche de loja Era porque Como es este... Había placas en aquella época Había placa Y la placa Es para revolar Más bien con dos palos Y el candombe Es mano y paro Entonces El sonido No tiene Una armonía pareja No, o sea Sale la toso Sobre todo Los tambores Que eran chicos Y este... Y repique Y... Y la dulzura Que es Con la mano Y eso No lo parecía Y por eso Este... Nosotros Este... Éramos unos catorce Que salimos en el principio Cada quince días Pero sin ningún interés De llamada Y nada por el estilo Por retomar Por lo menos Nosotros Este... Eso que se estaba perdiendo ¿No? Y que aún Algo está perdido ¿No? Pero Este... Eh... Salimos de esa manera Y... Nosotros aceptábamos O sea Que el que venía a tocar Pero que tenía que traer Parche de loja Y bueno Así se fueron Incopando los muchachos Este... Como es el tema De fundamento Cada uno De los tambores Nosotros Este... Se hicieron Unas cuantas charlas Y talleres Y eso Para... Para volver a... A la... A la... La identidad Realmente Del candombe Y... Dejar de tener en cuenta Este... Los... Este... La evolución Que debe tener el candombe ¿No? Y la evolución Este... Se viene planteando Pero se venía planteando En una forma De formación Que no... Que no... Ya... No... No... Estaba desapareciendo El... 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 Digamos El... La traición El fundamento El otro día Chiquito Te corto un segundo Nomás Para contarte algo El otro día Nosotros le hicimos Un homenaje Un programa homenaje A Cachila A Cachila Sí Entonces... Estuvimos estudiando Bastante Y vimos bastantes Entre entrevistas Y eso que le hicieron Y me quedó una frase Que ahora Escuchándote a vos Es dicho Lo mismo Con otras palabras Él decía que La evolución Está como Dejando de lado A la tradición Pero que La esencia Sigue siendo El tambor El candombe Entonces como que Habría que ver Si Evolucionar De tal manera Que se pueda Respetar Esa tradicional Manera de tocar El tambor ¿No? Claro O sea El tema está que Si Se mantiene Y nos preocupamos Todos Porque en realidad El candombe Ha crecido Mucho Y Fuera del país Y nosotros Lo que Estamos acá Los Uruguayos Tenemos que tratar De Entre todos Mantener La identidad Sin dejar De evolucionar Porque el candombe Tiene mucha riqueza Tiene el candombe Tiene muchísima riqueza Esa identidad Y el candombe hoy Que es Que ahora No hace muchos años Es patrimonio Inmaterial De la humanidad Exactamente En el cual No es Algo material Es fungible Nosotros No deberíamos Dejar perder Esa identidad Y evolucionar Pero no hacer Y sobre eso Nosotros crecer Y ser Cuando se toca Solidario Y además De eso Entender Que el tambor Es un instrumento En el cual Hay que respetarlo Como cualquier otro No cualquiera Podemos agarrar Y hacer Lo que querramos Porque ahí Nos viene Después La deformación Y por suerte Por suerte Pudimos pararla Empezando Por el evento Más Más importante Del candombe Que la llamada Que la llamada Si una cuerda Tiene un tambor Y lo identifica Que tiene Que no tiene Este Pace de lonja El puntaje Este Queda Queda Excluido De 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 la De la De la De la competición De total Y que De total Y es el porcentaje Más alto Este Que se tiene En la parte Del tambor ¿No? Y por suerte Se logró Por lo menos Este Ese respeto Porque El tambor Es malo Y malo Y Y la Y la placa Que es para Redoblar La mano No sale La dulzura Sale metalizado Que era lo que Escuchábamos Hace unos años Que era Este El juicio ¿No? Si, si Tal cual Y cada uno Hacía lo que quiera Como Yo les comentaba A los muchachos Bueno, eso es otra cosa Eso Lo de la identidad De cada comparsa También ¿No? Del toque De cada comparsa Que No cualquiera Puede ir a tocar En todas las comparsas Que tenga gana Y si va a tocar Tiene que adaptarse Al estilo A la identidad Al piano Que se toca ahí Que hacen los repiques Este Y bueno Y no desentonar En ese sentido Musicalmente Hablando Más allá Del parche Que obviamente Es algo Que Está fuera del contexto Del candombe Del parche de plástico Para mí ¿No? Pero digo Bueno Justamente Justamente Se pudo sacar Eso que Ya era Una información Bastante importante ¿No? Yo creo que Que en esa parte Tiene razón Benjamín Que en un momento Estaba instalado Y capaz que Con ese reglamento En parte En la llamada Como que Ayudó Lo pudieron aguantar Y las generaciones nuevas No absorbieron eso Exacto No tocaron en parche Ya directamente Volvieron a la lonja Y como que Se volvió a eso También Bueno Era parche Cuando había Para comprar parche Si no le metían Placa de pulmones Eso fue un tema Que por suerte Fue debatido Entre Jefes de cuerda Jefes de cuerda Y directores De la comparsa El mundo afro Eso fue Y De esa discusión Surge Por unanimidad Prácticamente Porque inclusive También se trató En ese En ese En ese debate Que Que fue muy saludable Para todos Porque hubo mucho Respeto Entre Entre los que Participábamos Este Era cuestionado También por el tema De los costos Y todo ese tipo De cosas Que todo eso Casó por tierra Porque no había Este Ni en lo económico Era Este Digamos Bueno Que se tocara Con 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 En A No Eso Fue muy discutido Hasta en lo económico Y en lo económico También surge Que tampoco Este Que era más beneficioso Que sería Digamos Secundario En el sentido Que lo más importante Es El candombe Después Todo lo demás Y lo económico Y eso Sería detrás ¿No? Puede ser más económico Un redoblante Que un chico Y no vais a salir Con el redoblante Tocando chico Porque es más barato Bueno Ahí está Pero Claro Estamos hablando Del parche Claro Claro Sí Se buscaron Los costos Y el parche De lonja Era Más barato Claro 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 Por eso Lógicamente Un parche De placa Suena muchísimo más ¿No? Volumen Tocás y hace clink Obviamente Es un sonido metalizado Que no tiene nada que ver Con el candombe Claro Con el fundamento Digamos Cuando hablamos de fundamento Hablamos de la raíz La tradición Exacto De donde viene Exactamente Que no existía el plástico todavía ¿No? Cuando se tocaba Claro Estamos hablando del sonido Claro De la raíz del sonido Que no es lo mismo Es algo que Con ruido Está que Está bárbaro Con dos palos Para redoblar Y todo ese tipo de cosas Pero Pero este En el candombe No Y eso En los hechos Si nosotros Escucháramos Cómo sonaba Con el parche De la raíz Y cómo se suenan ahora Con parche de lonja Este Es Es una diferencia Abismal ¿No? En el sonido Y sí Se nota En la dulzura Este Que sale ¿No? Muy bien Meja Mira Te vamos a robar Ahora dos minutos Para regalarte Esta biografía Que nuestro compañero Con mucho cariño Y con mucho amor La armó Y bueno Solo pedimos Que te quedes en línea Para escucharla Volvemos A la mesa Seguimos conversando Contigo Un ratito Así también Nos contás Cómo se portaba El Santi En la comparsa A ver si había Que ponerlo En penitencia ¿O no? Pero bueno Ahora vamos a Tomarnos Dos minutitos Nada más Para regalarte Esta bio Que la disfrutes Y volvemos A la mesa Bueno Muy bien Muy bien Gracias Buenas tardes Amigas y amigos De 7 y 3 Es un agrado Poder compartir Un nuevo espacio En biografías Hoy hablaremos De Benjamín Arrascaeta Nace un 26 de diciembre Y desde muy niño Ya toca los tres tambores Chico repique Piano Más La madera A los 11 años Comienza a integrar La llamada De charrúa Esta última Era dirigida Por Don Fausto Arrascaeta Bailarín Y gramillero Junto a Andrés Macedo Tocador de repique Y jefe de cuerda Charrúa Al 2026 Entre Pablo de María Y Juan Manuel Blanes Arriba estaba ubicada La CX42 Radio Ciudad De Montevideo Allí vivían En el conventillo Charrúa El Nene Casal Doña Coca Íconos de la gramilla Su hermano Boxeador Famoso Yeye Mabel Las Curimba La madre De Gustavo Oviedo Don José Olivera Y la gran Ester Arrascaeta La familia Arrascaeta Y la llamada De charrúa Están ligados A la creación De la mayor Fiesta popular De todos los uruguayos Si amigas y amigos Hablamos de las llamadas En el año 1956 Desfila Como fundadora De las llamadas La llamada De charrúa La de los Arrascaeta Benjamín Arrascaeta Integra como cofundador A Barahona Star Luego funda Su propio conjunto Este llamado Cien Fuegos Con ella logra El primer disco De oro En la historia De la música Tropical Con su gran éxito La Chaperona También es director De la comparsa LUMBE Primer premio De llamadas Del 2004 2008 2011 Y 2015 Amigas y amigos De 7 y 3 Ha sido Búrico Ha sido Salicénico Y ha sido Un gusto Poderle haber Llevado Una nueva entrega De biografías 7 y 3 Bueno Benjamín Ahí De la voz De Marcelo Un poquito De tu vida Que grande Bueno Bueno Muchas gracias Por el reconocimiento Somos Digamos Uno más De los Soy uno más De los muchos Que Estamos Tratando Intentando siempre Mantener La identidad De la La única música Nuestra Uruguaya Que es El cantombre Gracias Gracias a vos Gracias a vos Lo único Que nació Acá en el Uruguay Musical Es el cantombre Y es de todos Y por eso Todos tenemos Que Este Digamos Tratar De defenderlo Acá estamos Sobre todo Que no se deforme Que Que evolucione Sí Porque la evolución Siempre tiene que estar Pero que Se mantenga A través de eso Este El crecimiento Que hay mucho Para crecer Sobre esa base Muchísimo Para crecer Así como Otra Música Música Cubana Puerto Riqueña Dominicana Este Este La nuestra También Tiene muchísimas Cosas Para crecer Pero Deberíamos Siempre Tratar De saber Donde estamos Parados Con respecto A la base De como se Tiene que tocar El cantombre Muy bien Son Los creadores De la chaperona Me muero ¿Eh? ¿Qué es? Un gil Que suena hasta hoy Si habré tirado Paso con la chaperona No, no, no Los años 75 Una cosa de loco Qué grado Sos un capo Sos un capo Benjamín Bueno, acá estamos Con el Tato Que la verdad Este Es un placer Haberlo recibido Acá en nuestro pueblo Amigo De un gran amigo Nuestro Paolo Buscaglia Saludos Así que también Un gran abrazo A Paolo Bueno Nada Acá Queríamos que nos cuentes Un poquito Ahí Parece que no lo dejaban salir Cuando era chico Así como tenía muchas ganas ¿Qué pasaba ahí? A ver Contanos un poquito Muchas ganas de salir El Tato ¿A qué edad? ¿A qué edad debutaste vos Tato En la llamada? Yo Mi primera llamada Fue En el 2004 En el 2004 2004 Y el 2005 El 2004 ganaron la llamada Sí Ahí creo que le estapó la boca El Tato Arrancó Y ya después de ahí No pude parar más Bueno Para vos debe ser una alegría ¿No? Un orgullo Compartir con la familia Esta tradición Este gusto ¿No Benjamín? Sí Claro Es una Es una familia agrandada En el sentido de que Son Varias familias Que Que Hemos Compartido Y disfrutado Y vivido Un momento muy Lindo Muy agradable Este Y De ahí Inclusive Muchos muchachos Y muchachas Este Encontraron Además La felicidad De poder Digamos Compartir Pareja Inclusive A casarse Se armaron familias Grandes familias Se armaron Lindo Qué lindo Grandes familias Se armaron Claro Pero este La base De todo Era el respeto Al candombe Nosotros Cuando salimos Salimos Este Pensando En eso En hacer las cosas Respetando el candombe Y Como era una competencia Competir Inclusive Con Este Comparsas Que 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 Hacen Un trabajo Ya profesional En el teatro De verano Pero la idea Nuestra Era También Digamos Competir Con ellos Y bueno Tuvimos Digamos La Satisfacción Y la suerte De poderlo Cumplir Y disfrutarlo Disfrutarlo Me imagino Y disfrutarlo Disfrutarlo Bueno Chiquito Como sabrás Esto de la radio Y no sé qué Nos corren los relojes Tenemos una invitada Hoy que va a tocar en vivo Que se llama Sofía Gavar Que te la recomendamos Para que bueno Tengas la oportunidad De escucharla De buscarla En las redes Que es una Una querida amiga Bueno Vive en punta del diablo Y vamos a compartir Con ella un rato Pero antes Antes de despedirnos Te vamos a decir Que vamos a escuchar Un tema de Wilson Rodríguez Este Que está Dedicado A Esther ¿Tá? Que es Mamá Esther Se llama No sé si lo conocés El tema Este Pero bueno Lo canta Wilson Rodríguez Lo grabó en el año 2000 Este Y bueno Y la mamá Esther Es una de las Mamá viejas Más laureadas Más laureadas Del candombe uruguayo Sí, sí Es verdad Es verdad Bueno Muchísimas gracias Benjamín Por tu tiempo Por habernos atendido Este Nos dejaste mucho Nos gustaría conversar Un rato más Pero no va a faltar Oportunidad De poder llamarte Nuevamente Este Acá tenemos un poquito De De vos Así que Estás muy bien representado La semillita está Y la Esta generación Quédate tranquilo Que va a seguir transmitiendo Esa tradición Que tanto querés vos Y bueno Y que así va a ser Te podemos decir Te mandamos un gran abrazo Y bueno Que disfrutes el resto Del programa Si quedás conectado Y ya Ya volveremos A conversarte Te mandamos un gran abrazo Y quedamos con Wilson Rodríguez El tema El tema se llama Mamá Esther Un gran abrazo Muchas gracias Benjamín Bueno Un abrazo grande Muchas gracias por Digamos por Por haber Este Compartido con ustedes Esto que Realmente Por suerte Son muchas las personas Que nos gusta El candombe Pero tenemos que Cada uno De nosotros Para que sea Digamos Más Más importante Este Eh Estar juntos Y darle Este Y darle Con el Con el El mismo interés Que tenemos Personal También Este Que sea Solidario Con los demás ¿No? Exacto Y eso Lo que realmente Está necesitando El candombe Bueno Muchísimas gracias Benjamín Que tengan buenas noches Y aguante el candombe Un gran abrazo Gracias Y cuídeme Santiago ahí Están buenas manos Están buenas manos Un abrazo grande Ulma Radio Comunitaria Punta del Diablo